No roto, finalmente podemos sellar nuestro amor con el beso. ¿En serio va a pasar esto? No hubo besos en los ensayos. Estoy improvisando. ¿Por qué no estamos explotando? Esto es el espacio. ¿Y por qué siempre estamos en el espacio cuando habrá un beso? Venga, todo el mundo nos ve. Tres, dos, uno.